Bajo el lema, un compromiso firme con tu seguridad, las 24 instituciones que conforman CONAPREN se declaran listas para brindar seguridad en los puntos de control en los ejes carreteros del departamento de Choluteca. Hoy estamos dando el inicio con los representantes de cada institución que estamos comprometidos para brindarle toda la seguridad a la población que así decida trasladarse a todos los destinos turísticos. Bueno, somos responsables como instituciones de primera respuesta a brindarle toda la seguridad a la población que así lo decida o que así tenga la necesidad, estamos de manera de puntos estratégicos en todos los ejes carreteros donde invitamos a la población que donde vea presencia de todas estas instituciones del Estado se acerque, que nosotros estamos como funcionarios públicos para brindarle el apoyo necesario y si tiene una emergencia tenemos servicio prehospitalario, tenemos unidades de emergencia, tenemos también servicio de hidratación y también la seguridad que corresponde a cada uno de ellos. ¿Cuántos son los puntos de control que tienen? Mire, tenemos instalados 5 puntos de control que iniciamos desde Pavana, verdad, bueno, Quincholuteca, tenemos los puntos desde el Jícaro, en la zona de Valle, que también es muy importante que tengamos presencia ahí, tenemos también Santelena, Asomplaza, Mangle, Cedeño y así de esa forma hemos podido unificar esfuerzo con todas las instituciones del Estado para brindarle un servicio de seguridad. Mire, las recomendaciones son que si va a viajar revise su vehículo, verdad, que creo que es primordial ir en una máquina que esté en óptimas condiciones, si van a tomar, por favor no conducir y el cuidado que es principal, creo que el mayor de incidencia que tenemos es con los niños, nosotros le suplicamos a los padres de familia, verdad, que tengan el cuidado correspondiente, que siempre tengan a los niños en su vista, verdad, para así estar seguros que están cerca de ellos y no pasen ningún tipo de incidencia. Formaron parte del lanzamiento la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, entre otras autoridades. Sí, hemos estado ya lanzando todas las autoridades que pertenecemos a Conapren, lo que es esta campaña de seguridad, hemos, se ha pospuesto porque hemos estado en estas diferentes actividades por las lluvias atendiendo, pero ya hoy dispuestos para movilizarlos a los diferentes lugares donde se espera que hayan algunas turistas. Nosotros, como Cuerpo de Bomberos, tendremos algunos vehículos de ambulancia, vehículos contra incendios de rescate, algunas lanchas en lo que se le den y sedeños puestos de atención especializada, también aquí en Santa Elena, por si se da alguna emergencia, estar prestos y listos para atenderla. Siempre tenemos personal asignado y equipo también en la ciudad para cualquier emergencia que se pudiera dar. Estamos expuestos ahorita a muchas lluvias según Senado, si eso puede ocasionar algunos problemas relacionados a la lluvia, pero también estaremos siempre dispuestos para atender estas emergencias. Hoy está el lanzamiento de Conapren, las diferentes identidades del Estado encargadas de brindar seguridad y, como les comentaba, la Policía Nacional es parte de, y realmente aprovechar su medio de comunicación para mandarle un mensaje a la población en general, que la Policía Nacional va a estar presente en las diferentes playas, ríos, balnearios, correspondientes aquí a la zona sur, específicamente. E igual pedirle la colaboración a las personas que se dirigen por los ejes carreteros, que van a haber retenes policiales, verdad, verificando que todo está en orden, que las personas no conduzcan bajo los efectos del alcohol, verdad, evitar todo este tipo de situaciones y pedirle la colaboración específicamente a esta gente, verdad, recordemos que la gente que se desplaza por los ejes carreteros, por lo general, viene sobre tiempo, viene a prisa, como decimos nosotros, y viene prácticamente abusando de la velocidad. Entonces, esa es la finalidad de Policía de Carretera, de la Dirección de Viabilidad y Transporte, verdad, para que bajemos, como dicen, esa velocidad de las diferentes personas que se trasladan por los ejes carreteros y evitar específicamente que las personas se desplacen bajo los efectos del alcohol. Tenemos aproximadamente 200 agentes de policía, verdad, que van a estar recuerdando lo que usted comentó. Sí, nosotros como Vialidad y Transporte y en conjunto con las diferentes direcciones que conforman CONAPREN, se estarán realizando diferentes operativos en los diferentes ejes carreteros con el objetivo de prevenir y reducir lo que es la sinestralidad vial en el departamento de Choluteca. ¿Qué tipo de operativos o en qué van enfocados los mismos? Bueno, los operativos van enfocados más que todo en prevención, orientación y también operativos de alcoholemia, con el objetivo de detectar y prevenir que anden conductores conduciendo bajo efectos de bebidas alcohólicas. ¿Cuántos agentes son los que estarán durante estos operativos en el periodo morazán? Bueno, tenemos un aproximado de 60 agentes de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte que estarán diseminados en diferentes ejes carreteros. ¿Qué se les recomienda a los conductores que van a salir a hacer turismo? El conductor que va a realizar sus diferentes rutas de turismo, que maneje con precaución, que tome en cuenta todas las medidas de seguridad, que use su cinturón de seguridad, que porte sus documentos en regla y al mismo tiempo a que no vaya a ingerir bebidas alcohólicas porque va a ser sancionado. Y recordemos que al ciudadano que da positivo con una prueba de alcoholemia es cancelación de su licencia por seis meses, la multa de un salario mínimo que viene a afectar tanto la economía personal como la economía de su hogar. Entonces, hacerle un llamado a la conciencia de la población que si va a ingerir bebidas alcohólicas, que ande un conductor designado para evitar este tipo de situaciones. Los bomberos envían algunas recomendaciones ya que se anuncian lluvias para estos días del feriado morazánico. Sí, mire, las carreteras están bastante mojadas, están lisas. Al ir conduciendo en altas velocidades y querer frenar podemos tener algún problema. Podemos encontrar en las carreteras también algunos derrumbes, algunos árboles caídos. Por lo que si se van a movilizar hay que hacerlo siempre de la mejor manera. Ya estando en las playas, recordar que las profundidades del mar, de los ríos, los ríos están bastante crecidos. También ahorita con las profundidades del mar eso puede ocasionar problemas a personas que no saben nadar o incluso que sepan nadar puede ocasionar algún calambre. Por lo que hay que tomar todas las medidas de precaución y que así como estamos haciéndolo con mucha emoción, mucha alegría de servir a la ciudadanía el día de hoy miércoles, que el domingo en la tarde podamos decir lo mismo. Así como iniciamos hoy sin problemas, que el domingo tampoco no vayamos a tener. La movilización con la PREM brindará atenciones y servicios a la población, tales como apoyo con talleres móviles, labores de búsqueda y rescate acuático, servicios de ambulancia, primeros auxilio, atenciones prehospitalarias, hidratación, apoyo en extinción de incendios, seguridad en carreteras, playas y centros turísticos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.